Bienvenidos amigos al curso de programación de aplicaciones web con PHP y MySQL. Este es el video número 12 en el cual vamos a continuar viendo las estructuras de control. En este caso veremos el IF. La instrucción IF es una de las más utilizadas en PHP y nos va a permitir verificar una sentencia y saber si esta tiene un valor de verdadero, realizar alguna determinada acción y si tiene un valor falso, realizar otra. La estructura IF es la siguiente. Primeramente la palabra clave IF, luego entre paréntesis va a ir a una condición, por ejemplo, edad. Y luego para hacer una condición debemos colocar un operador de comparación que son los que vimos en el módulo anterior. En este caso podremos decir si la edad es mayor o igual a 30, por ejemplo. Y ahora el bloque verdadero va a ir entre llaves. Entonces, si la edad es mayor o igual a 30, podríamos mostrar, por ejemplo, un cartel que diga Eres un viejito. Ahora, esto ya así funcionaría, ¿bien? Pero primeramente, a edad, vamos a tener que ponerle un valor, por ejemplo, 31. Vamos a verificar en el navegador. En este caso, muestra Eres un viejito. Pero si la edad fuera menos, no va a mostrar nada. ¿Cómo podemos controlar esto también para que muestre algo? Entonces aquí entra el ELSE, que la traducción es SINO. SINO significa que la sentencia esta es falsa, es decir, que entraría aquí solamente cuando sea menor a 30. Si no, entonces mostraríamos Eres una persona joven. Muy bien. Lo guardamos, volvemos a ejecutar. Fíjense que aquí va a mostrar Eres una persona joven. Si hubiéramos colocado el valor 30, nos hubiera dicho que Eres un viejito. ¿Por qué? Porque la condición colocamos si era mayor o igual a 30. Bueno, esta es una de las estructuras más utilizadas en PHP. La cual entonces, en un resumen, lo que hace es, mediante una condición, va a tener un valor verdadero o un valor falso. Si es verdadero, se va a cumplir las instrucciones que están inmediatamente luego de la llave. Y caso que sea falso, tenemos el ELSE para colocar otra instrucción.